¿Qué es el antiinflamatorio? Inflamación postraumática y postoperatoria, cólico renal y biliar, migraña aguda y como profilaxi para el dolor postoperatorio y también para la disminorrea. ¿Cómo se usa? Bueno, como recomendación general, la dosis debe de ajustarse individualmente para cada persona. Las reacciones albersas se pueden minimizar si utilizamos una dosis efectiva más baja en el menos tiempo necesario para así controlar los síntomas. Puede ser por vía oral o intramuscular. La dosis oral va desde 100 miligramos hasta 200 miligramos diariamente. Por vía intramuscular, en general la dosis es una ampolla diaria de 75 miligramos por vía intraglutánea profunda en el cuadrante superior externo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la diclofenac o diclofenaco? Está contraindicado en presencia de úlceras gástricas o intestinales, hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y otros epicientes. Está contraindicado en pacientes que han tenido asma, ulticaria o rinitis aguda después de la administración de ácido acetilsalicílico y otro medicamento que inhiben la prostaglandina. También en presencia de hipertensión arterial severa, insuficiencia renal cardíaca, insuficiencia cardíaca, renal y hepática. ¿Cuáles son los efectos secundarios del diclofenac o diclofenaco? Bueno, dermatitis de contacto, alergia o no, puede estar con síntomas y signos de picazón, enrojecimiento, hichazón, pápulas, vesículas, ampollas o descamación de la piel. Recuerde que la información que le acabo de dar no intenta sustituirla de su médico y que solo su médico puede hacerlo. Muchas gracias.